Hay algo que me gusta de ti Ese algo me encanta Siento que eres necesaria para ti Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura La duda es Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura La duda es Yo quiero ver a todo el mundo brincando, tu pelo Tres, dos, uno, en Siento que eres necesaria para ti Siento que eres necesaria para ti Disfrutándonos Ella tiene el flow, la diva del flow, su cuerpo me da, no se mero me ataca Con la noche se mete a mi casa y la tierra de adentro la saca Si me beso y me llevo de rapa con la cuarta oscura me atrapa Que nunca me veste el cuello, la crema del antiguo como chata Tiene algo que me descontrola, me mova cuando se acomoda Cuando te dimos, bocamos todas, hipótica para tirar de la boda Tenga, te llevamos al cielo, cruz el suelo Y para la cuarta suerte el pelo Hoy ya estaba más cercano, mamá y mi ya contigo de carácter Seguimos acercándonos Brillándonos Sintiéndonos Bansándonos Seguimos acercándonos Brillándonos Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Disfrutándonos